¿Qué es el tema de la pobreza y las correspondientes medidas de política social? ¿Qué es el tema de la pobreza y las correspondientes medidas de política social? Es bastante preocupante porque estamos viendo que México está viviendo una tendencia contraria a lo que sucede al menos en los países más desarrollados dentro de América Latina. Si analizamos las propias cifras que calcula México, porque México también calcula sus cifras de pobreza, la situación incluso es más preocupante. Para el 2008 se calcula que el 47.4% de la población está en pobreza. Esto corresponde a 50.6 millones de personas en el país. Esto significa, en términos de la medición de la pobreza que se hace en México, que las personas pobres vivieron con menos de 1.905 pesos mensuales en áreas urbanas y con menos de 1.282 pesos en áreas rurales. Tenemos que la pobreza es muy intensa en las localidades menores a 15.000 habitantes, donde el 60.8% de la población vive en esta situación y en áreas urbanas estamos hablando del 39.8% de pobres. En el presente sexenio, entonces, tenemos como balance que la pobreza por ingreso se ha incrementado. Pasó de ser en el año 2006 42.6% de la población y para el 2008 era de 47.4%. Esto implica, en términos absolutos, que se ha aumentado la pobreza de 44.7% a 50.6 millones. Ahora, paralelamente, lo que resulta interesante es que, en este sexenio, pero esto es un proceso que viene de antes, de los últimos 10 años, ha habido mejoras sustanciales en otros indicadores de bienestar social. Ha habido una mejora en la cobertura de servicios básicos a los hogares, electrificación, agua potable, drenaje, piso firme, también en la cobertura de educación básica y también una mejora en asistencia escolar de niños, lo que, en general, ha provocado mayores niveles de escolaridad, particularmente entre la población más pobre del país, que era la que más deficiencias tenía. Otra cuestión interesante es que también se ha mejorado la cobertura en los servicios básicos de salud, especialmente gracias al Seguro Popular, y ello se ha reflejado en un aumento de la esperanza de vida y que ahora se sitúa alrededor de los 75 años. Entonces, tenemos una situación paradójica e interesante. Ha habido mejoras en la cobertura de servicios básicos, pero cabría preguntarse entonces por qué la situación de pobreza por ingresos se ha incrementado, por qué no ha influido en la situación de pobreza por ingresos. La razón principal es que para reducir la pobreza no solo hay que mantener y aumentar los niveles de gasto social, sino generar empleos de calidad, bien remunerados. La mejor política social que puede haber es una política de generación y fomento de empleo, sin embargo, el balance de este año es que la mayoría de los empleos que se crearon, más del 60% fueron en el sector informal de la economía, donde los salarios son bajos e inestables y no hay acceso a la seguridad social. Por tanto, son empleos de mala calidad que no sacan a las personas de la pobreza. Y esta tendencia a que los empleos que se crean son de mala calidad se ha venido sosteniendo. Hay datos que desde 1992 podemos constatarlo justamente porque no se incrementa la cobertura de personas en las instituciones de seguridad social. Esto implica que los empleos que se crean no traen este respaldo para las personas. Y esto es más crítico en la población pobre, porque en la población pobre el 90% de la población no cuenta con acceso a la seguridad social. Entonces, unido a la situación anterior, encontramos que sigue persistiendo la mala distribución del ingreso. De acuerdo también con los últimos datos sobre la distribución del ingreso, el 10% de las personas con menores ingresos corrientes concentran el 1.4% del ingreso y las personas de mayores ingresos concentran el 39.3% de los ingresos. Entonces, hay una disparidad y esta cifra ha aumentado la disparidad en lo que va de sexenio en términos de la distribución del ingreso. Entonces, en resumen tenemos que si bien la política social ha sido capaz de mejorar ciertas condiciones de la población pobre, no ha sido efectiva en cambiar sustancialmente la situación de la pobreza por ingresos. Ello porque se sigue intentando atacar un problema complejo con las mismas viejas y inefectivas recetas de política y no se quiere asumir la responsabilidad de hacer aquellos cambios sustanciales que se requerirían para mejorar la situación de la pobreza en el país.